San Lucas 13, 32. Me interesan algunas palabras del verso, no todo, ¿verdad? Bueno, yo expulso los demonios, son palabras de Cristo, yo expulso los demonios ante las amenazas de Herodes, yo expulso los demonios hoy y mañana. Y sano a los enfermos, y pasado mañana termino, o al tercer día termino. Vamos a hablar de los tres tiempos del Rey. Hay una porción bíblica que dice, es necesario que el cielo retenga a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y entonces dice, se siente en su trono. O sea, que Cristo no va a reinar sino hasta sentarse en su trono. Quiere decir que, ahora... Luego estará en el trono de David, en el reino mesiánico. Y luego estará en su trono. Son tres tronos. Entonces, pero Cristo es necesario que reine, pero Cristo reinará hasta que se siente en su trono. O sea, estará mientras tanto en el trono del Padre, o en el trono de David, sucesivamente. Pero es un poquito menos de sonoridad. Sonoridad. Que se siente quizás quitándole bajos. Bueno, entonces decía que vamos a dividirlo en el... Primero en dos. Todo lo que falta lo vamos a dividir. En el tiempo que sea Cronos... Tiempo Cronos un poquitito más arriba. El volumen. Cronos es el tiempo marcado en la Tierra. Cronos... Perdón. Cronos es el tiempo marcado en la Tierra. Cairos es el tiempo eterno. Entonces esos dos tiempos se dividen. El primero, el Cronos, se divide en el hoy. En el mañana. Y el pasado mañana, tercer día, sería el eterno. Bueno, ya esa división. Ahora vamos a ver cómo dividimos el reino para entenderlo. Primero, el siglo presente. Siglo... No entienda cien años. No, siglo es tiempo. El tiempo presente. El siglo venidero es el tiempo futuro. Pero todavía tiempo. Dentro del tiempo. Y luego, pasado mañana o tercer día, eternidad. Bueno. Entonces cuando decimos el presente siglo y el siglo venidero, no estamos hablando necesariamente de la eternidad. Estamos hablando de este siglo presente, el que sigue dentro del tiempo, y después el eterno. Bueno, no hay que confundir eso. Hago énfasis porque no hay que confundirlo. Vale. Entonces, ¿cómo está hoy, cómo está en el siglo presente el reino y el rey? ¿Cómo funciona? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todo lo creado. Entonces, ¿habrá gobierno de Dios, reino de Dios en la tierra hoy? En los que le creemos, sí, y que le obedecemos. En los que le creen, pero no le obedecen, no hay reino. Porque el reino es obediencia. Él manda. Entonces, hay cristianos en que el reino no está realizado dentro de ellos. Aunque está instalado, pero no se rinden, pues. Sería como en un reino terrenal. En un reino terrenal, los rebeldes están en el reino, pero no son del reino porque están rebeldes. No los gobiernan. No los dominan. Los tienen que encarcelar. Los tienen que, inclusive, ejecutar. Es una cosa similar. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir por partes. El reino de Dios, entonces, está en la tierra. Ya no hay que esperarlo. Los que lo tenemos. No podemos decir, venga, tu reino. Ya lo tenemos. Lo que está ahí. Lo que tenemos que hacer es rendirnos. Muy bien. Pero hay un reino que se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios en los cielos. Que va a bajar a la tierra. Ese es futuro. Porque ahí sí podemos decir, vénganos tu reino. Porque no ha venido. Así que cuando usted está diciendo, vénganos tu reino, tu reino, señor, venga tu reino, no está pidiendo el reino de Dios. Porque ya lo tiene. Está pidiendo que venga el reino de los cielos a la tierra. Que tome la tierra y domine aquí. Hay una buena diferencia, ¿no? Bueno. Vamos a ver que otra cosa. Cuando Cristo vino hace dos mil años, dentro del siglo presente, él era eterno y se metió en el tiempo. Y se hizo de una edad. Perdón. Se hizo de una edad. No sabemos tabularla de cuánto. Decía yo ayer, creo, ¿verdad? Cuarenta años. Póngale usted ahí en edad. Ahora bien, ¿cómo vino? Vino como pastor. Vino con báculo. Pastoral o pastoril. Vino como profeta. Anticipar lo que va a suceder, etc. Pero él traía tres funciones. Profeta, sacerdote y rey. Pero va a ser por turnos. Primero profeta, después sacerdote y después rey. Ocupando los tres tiempos. Presente, siglo presente. Siglo venidero y eterno. Ok. Vamos a ver. Ocupémonos del siglo presente. El pastor, profeta, vino anunciando el futuro, dando todos los datos necesarios para saber que viene, etc. Las enseñanzas del Señor. Pero cuando luego pasó a hacer el sacrificio para la cruz, se prepara para entrar en otra etapa como sacerdote o sumo sacerdote. solo que este sumo sacerdote en vez de ofrecer cordero, él era el cordero. No voy a poder decir todas las cualidades y diferencias, pero voy a decir las que me interesan para el momento que estamos viendo. Entonces, él pasó de báculo, de báculo, va a pasar a otra cosa. Pero ¿cuándo? No en el siglo presente. Porque en el siglo presente vino a ofrecer el reino de los cielos a Israel. Israel lo quiso, entonces regresó. Y así que regresó, entonces dice yo voy a tomar el reino allá arriba. fue a tomar el reino desde la parábola y volver. Luego entonces no fue a traer el reino de Dios porque el reino de Dios, dijimos ya, está aquí en cada uno. Fue a traer el reino de los cielos, pero no ha regresado. Entonces no lo ha instalado pues. Por eso hierran los que dicen que hay que instalar la iglesia y instale ya el reino de los cielos. Porque no puede instalarlo porque ¿a quién va a sentar al instalarlo? Supóngase que lo instalara la iglesia. ¿A quién va a poner ahí si no ha venido el rey? No va a ser la iglesia la que va a tomar el reino y le va a decir rey ahora vente ya te tomé el reino. Es él el que tiene que bajar a tomarlo. Entonces estamos esperando ¿qué? que venga él a tomar él a imponer el reino de los cielos. No sé si eso está esperando usted pero yo sí estoy esperando eso. Yo tengo el reino de Dios y usted también ¿no? En la medida que le obedezco. Pero ¿qué estamos esperando? Estamos esperando que traiga él personalmente el reino de los cielos a la tierra. que tome la tierra y eliminando sus enemigos tomar la heredad. Ahora bien ¿se acuerda usted cuando el señor contó la parábola del tesoro escondido? El tesoro escondido sería vino a ofrecer al ver el tesoro ¿quieren que yo reine? No. Muy bien entonces lo escondió y se fue. Si usted recuerda la parábola esa ¿se fue a qué? Para volver y tomar el campo o sea la tierra y al tomar la tierra saca el tesoro que dejó escondido. Entonces no puede tomar el tesoro que sería la iglesia la tierra sin que él regrese espero que esté sencillo esto sin que él regrese a tomar la tierra entonces es un absurdo de toda absurdez ponerse a querer tomar la tierra y ya por eso allá con nosotros ya llegó la ola de aquí porque de aquí ya se cuento ya llegó la ola ya que hay que tomar el reino y están buscando ser diputados están buscando ser presidentes están buscando no sé qué y no sé cuánto les digo yo pero ¿cómo van a tomar la tierra si no hay rey presente? o solo que ustedes van a ser los reyesitos y me dijo alguien sí pero es que ya hay que tomarlo esos mieditos hay que quitarlos me dice esos valentones a la última son los primeros que se rajan entonces le dije ah como no pues entonces ¿con qué? con garrote con cachiporra con amecha ¿cómo lo vamos a tomar? no con votos me dijo entonces el reino ahora se volvió democrático le decía no teocrático yo me discuto con ellos fuerte entonces me dijo alguien le dije tú no vas a tomar el reino no quieres tomarlo con votos tú quieres tomarlo con votas bueno tal vez ni me entendieron pero yo me quedé ahí bueno el caso es que entonces nota usted que cualquier doctrina que venga a decirle que usted debe tomar el reino ya y que debe prosperar ya porque ya tiene el reino de los cielos le miente porque la prosperidad y todo eso viene en la medida que él busque salud espiritual la prosperidad que vale la pena porque puede haber prosperidad de amapolas o sea entonces pero ya ves que el señor le pone lluvia a las amapolas también es el hombre el que hace decide que va a hacer con las amapolas es como el señor le dio le dio la vid a el viñedo a a noé pero él fue él fue que se emborrachó ese fue el problema de él el señor no quería darle viñedo para que se emborrachara pero se emborrachó el señor da una cosa y el hombre hace otra pues bueno yo no sé por qué estoy contando todo eso junto entonces el profeta jesús en el siglo presente lo que está haciendo es proclamando el reino proclamando eso fue lo que hizo él no impuso nada quieren no quieren ah bueno no quieren quieren ah bueno entonces me quedo entonces no está no está imponiendo está proclamando yo soy el rey viene el reino lo quieren no lo quieren lo quieren no lo quieren ahí está eso sucederá durante todo el siglo presente hasta que él regrese si usted es de los días contratados y debe serlo usted va a hacer el trabajo mientras él regresa dice estoy pensando en la parábola de los de las minas de los talentos vale a qué va a venir inmediatamente que él regrese para el siglo venidero va a venir primero a pedir cuentas a los siervos a distribuir los galardones a dar los premios pero también viene a destruir a sus enemigos según la parábola de me parece que Lucas 19 entonces entonces el siglo que viene el siglo venidero se inaugurará con la parucía de Jesucristo de Cristo que es la parucía este siglo se va para nosotros los cristianos los siervos se va a diferenciar del siglo venidero en que nosotros vamos a ver el regreso del Señor antes que el mundo digiéranlo bien como el maestre sal aprobó el vino mejor antes que los demás pero lo tomaron los demás ahora bien entonces cuando el Señor aparezca para inaugurar el siglo venidero del cual prestamos poderes ahora ahora para manejarlos en el espíritu cuando el Señor aparezca entonces nosotros vamos a ser cambiados a como Él es pero el mundo no se va a dar cuenta no es el momento de la manifestación de los hijos porque si se manifestaran los hijos a esa altura ahí terminaría todo porque todo el mundo caería a los pies del Señor pero el Señor va a tomar a los suyos los oculta aunque se manifiesta Él a ellos y ellos se manifiestan con Él pero en oculto por eso la parucía es la venida secreta secreta para el mundo pero bien evidente para nosotros lo vamos a palpar vamos a comer comer con Él el mundo no lo va a ver no lo va a ver a Él ni a nosotros ¿dónde estaremos? no vamos a estar en las nubes subimos pero bajamos pero no nos va a ver el mundo de tal manera que como vamos a estar transformados el mundo podría vernos algunos podrían vernos algunos del mundo como vieron al Señor resucitado que no vieron unos pero no todos a los que Él se les apareció entonces es posible que cuando venga la parucía porque la parucía trae parucías entendamos lo mejor en vez de parucías digamos aparecerá Él y habrá apariciones visitaciones faneros entonces vamos a estar nosotros con Él en el mundo pero ya no del mundo vamos a aparecerle a alguien y desaparecer comer con alguien y desaparecer hablarle a alguien y desaparecer el Señor lo hizo durante 40 días resucitado nosotros a ver cuánto tiempo va a ser que lo vamos a estar haciendo porque entonces vamos a estar llevando el Evangelio del Reino a todos ya sin cortapisas nosotros pero no lo van a ver todos será un Evangelio con el que Cristo hizo selectivo va al que tiene que ir no masas no evangelizando masas pero habrá gente evangelizando masas porque van a haber siervos de esta calidad que estoy hablando y siervos terrenos que los van a marcar para que no los maten porque ya nosotros vamos a ser inmortales pero los otros van a ser mortales entonces los tienen que marcar para que no los maten serán los 144 mil marcados bueno dejemos ahí no nos revolvamos yo estoy revolviendo a veces entonces cuando venga el siglo venidero el Señor deja el báculo de pastor y toma la vara ahora la vara no es para acariciar ovejas para desmenuzar naciones para deshacer para golpear para castigar para corregir etc porque el reino ya entonces en el siglo venidero es impuesto no es proclamado nada más se proclama hoy se impondrá mañana entonces mañana en el siglo venidero nosotros estaremos imponiendo el reino con el rey que se bajó del trono del padre y tomó el trono de David y le pone doce tronos a los apóstoles del cordero y los que estuvieron con él en la regeneración esos estarán gobernando con él es parte del milenio entonces ahí en esa en esa condición el mundo entero va a ser notificado del evangelio no se va a convertir en el mundo yo tuve la oportunidad de ver en las visiones que tuve apocalípticas como me vi yo volando volando sobre el mundo así transfigurado ya entonces volaba y que precioso volaba a voluntad bajaba solo pensaba bajar bajaba pensaba subir subía pensaba moverme me movía pensaba ir a tal lugar ahí estaba que maravilla yo no había querido salir de eso pero por venir aquí a Washington tuve que bajar bueno entonces bueno entonces yo me recuerdo que vi un grupo de gente abajo en este tiempo del siglo venidero porque yo ya estaba en el siglo venidero pues me estaban mostrando y yo iba bajando entonces vi un grupo de gente ahí en la tierra entonces dije yo voy a ver y bajaba y los miraba de cerca ellos no me miraban yo los miraba pero ellos no me miraban entonces no tampoco iba en ningún platillo ni cosa que se parezca como que era como flotaba en el aire ¿me entiendes? entonces cuando yo bajé vi ese grupo y entonces decía yo les hablaba fuerte el reino ya está llegando oigan como que no oían y decía ¿por qué no oían? ¿estarán sordos? yo gritaba una voz enorme como que eran sordos entonces me dijo una voz seguirán en sus homicidios seguirán en sus pecados y no atenderán ¿esos están en Apocalipsis? ah entonces no le sigo hablando mejor me voy y subía allá había otro grupo voy a ver que ese otro grupo bajaba y estaban unos como que era safari hasta con sombreros así como los que son para ir al África y estaban ahí como cazando animales y entonces empecé a hablarles me bajé me bajé me bajé ¿cuál no sería mi susto? tampoco me atendían pero sí me oían pero no me veían entonces yo dije ¿y por qué no me atienden? entonces vi que cada uno tenía una serpiente una cobra les bailaba así enfrente y estaban como hechizados y que me iban a atender pero sí oían entonces me dijo una voz esos son los que continuarán en sus hechicerías adorando demonios y no me atender y yo podría seguir con los grupos vi como 20 grupos pero no no viene el caso de enumerar los 20 grupos ya con esos dos es suficiente entonces entonces en el siglo venidero cuando Cristo regrese nosotros vamos a estar evangelizando note usted por qué la iglesia va a presentar el mensaje a todo el mundo para que venga el fin el fin es para que venga la eternidad pero eso sí unos vamos a estar así en ese estado que estaba yo y otros van a estar en estado de carne y hueso inmortales entonces los van a estar marcando para que ellos pregonen y pregonen y pregonen pero yo me fijé que cuando ya ya se acercaba el fin entonces ya no era predicación sino notificación por cuanto no atendieron vienen los juicios entonces sentenciando pero fíjese que curioso en ese siglo venidero como que va a haber una primera parte de todavía no todavía anuncio porque Cristo va a estar como intercesor sacerdotal todavía no se habrá bajado literalmente del trono del padre sino como que desciende y está en el trono desciende y está en el trono se siente en el de David y está entre los dos entonces todavía hay notificaciones perdón todavía hay predicaciones o sea como que la primera parte del siglo venidero van a haber todavía escapados salvados porque todavía Cristo intercede pero luego se baja capítulo 5 4 y 5 de Apocalipsis se baja del trono del padre definitivamente se siente en el de David y ya no hay intercesor entonces como ya no hay intercesor ya no hay salvación entonces empieza a notificar y a notificar exactamente como cuando los juzgados notifican que va a haber sentencia pero ya no están diciendo y ahora que va a hacer usted no ya le ya lo indagaron ya lo oyeron ya se defendió y todo ahora van a emitir sentencia entonces va a venir un periodo en que ya no hay escape ahí el que no agarró no agarra nunca bueno el siglo venidero serán las batallas las batallas del reino van a haber batallas según el capítulo 12 de apocalipsis van a haber batallas angélicas 12 me parece 7 van a haber batallas humanas humanas armagedón y van a haber batallas de los humanos contra el señor que viene bajando capítulo 19 de apocalipsis no quiero revolverlo todo porque nos vamos a enredar entonces sólo déjeme que vaya con esto entonces el señor en medio de esas batallas es David imponiendo el reino como cuando David impuso el reino para luego darle paso a Salomón David pero aquí para darle paso al rey ya fue profeta sacerdote y ahora va a ser rey pero él está en el chono prestado de David como estuvo en el trono prestado del padre ahora le van a dar su trono eso ya es en eternidad entonces para llegar a la etapa de la eternidad sería entonces la victoria final en donde todos van a ser transformados los salvos y los no transformados van a ser eliminados porque la nueva ecología no va a permitir la entrada al siglo eterno en el siglo venidero si van a haber mortales todavía porque en ese final de siglo venidero hay muerte usted lo ha leído el niño morirá de 100 años habrá muerte la muerte todavía hasta porque todavía no ha sido vencido ni la muerte ni el diablo totalmente y dice que Cristo es necesario que reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies entonces si hay dos enemigos todavía de pie no reina está imponiendo el reino pero ya para entrar a la eternidad a reinar coge al diablo y coge la muerte y entonces se terminan los enemigos de la tierra habrá enemigos de otras esferas que hay que vencer bueno entonces cuando la muerte usted sabe que Cristo venció primero relativo a la muerte a la muerte primero venció el sepulcro pero el de él pero se seguía muriendo gente entonces no había vencido a la muerte venció el sepulcro y por eso salió él pero luego venció la muerte entonces ya no van a haber muertos eso será hasta el final primero por eso dice ¿dónde está en las mejores versiones? ¿dónde está o muerte tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? algunas Biblias ya pusieron muerte muerte las dos veces lo correcto es muerte y sepulcro porque primero venció el sepulcro y después va a vencer la muerte en todos los sepulcros anota sus preguntas en su mente para luego entonces ya deja la vara porque ya impuso el reino en el siglo venidero y toma el cetro de oro y lo corona y es el rey eterno cuando le entrega todo al padre y él es todo en todos el padre ¿nota usted los tres tiempos? hoy mañana y al tercer día pero note que dice al tercer día terminaré todo entonces no lo termina ni en el primer día ni en el segundo día lo termina el tercer día y yo anoté aquí serán tres mil años en total un día por cada mil supóngase que estamos haciendo cálculos correctos todo va a consumarse en tres mil años estamos casi al final del dos mil ¿no? estamos llegando al dos mil mejor dicho para entrar al tres mil estamos al borde del fin por eso ya no se preocupe mucho de la peinadita y de la calzadita preocúpese de la personalidad interna la victoria final del cetro de oro lo tipificamos en otra una figura Esther primero era una niña bonita aspirante al reino después fue reina pero reina en saco y silicio y clamante y después fue reina que le extendieron el cetro de oro cuando le extendieron el cetro de oro es el reino eterno de la iglesia con Cristo porque entonces se redime a Israel al Israel de Esther pero Esther no redimió a Israel de harapos ni de saco y silicio clamó pero no la oyeron la oyeron cuando se puso de gala y entró a la audiencia del rey entonces le extendieron el cetro de oro quiere decir que la iglesia va a reinar hasta que se ponga de gala o la pongan de gala la iglesia y entonces va a entrar al trono del padre y va a reinar eternamente así que no esperen reinitos aquí es mejor si mejor devuelva lo que creía usted que era reino y súmese a la promulgación del reino eterno del reino de Dios del reino de los cielos ahora lo que tenemos que hacer es nada más exponer viene el reino de los cielos tome el reino de Dios ahora dese y entonces va a entrar en el reino de los cielos pero tienen que ser tres días por eso el señor estuvo tres días en el ámbito de la muerte por eso Jonás estuvo tres días en la estrella de la tierra por eso Jonás visitó tres días atravesó en tres días Nínive nosotros somos triples en el primer día espíritu espíritu en el segundo día espíritu de alma y en el tercer día espíritu de alma y cuerpo ahora pongámoslo en el macrocosmos primero toma el espíritu del hombre después toma el alma del hombre y después le toma la tierra para dársela ese es el orden no hay otro entonces usted quiere ahora ser triple y una vez no se puede usted quiere ahora no tener enfermedades no se puede usted quiere ahora no tener luchas no se puede porque todavía no estamos tres tercios en la redención estaremos tres tercios cuando nos rediman el tercio que falta que es el cuerpo esperamos dice la redención de nuestro cuerpo ahora lo curioso es que cuando sea la redención del cuerpo del hombre no del alma ni del espíritu en eso estamos pero cuando venga la redención del cuerpo en la resurrección o en el cambio de de estructura toda la tierra va a ser cambiada animales vegetales minerales toda la tierra porque dice toda la creación espera la redención del hombre para que tenga la gloria de los hijos la ha leído hermanos 8 entonces usted note que hasta los animales van a tener la gloria de los hijos van a participar de la gloria de los hijos romanos 8 que vamos a ver 19 la creación entera espera con gran impaciencia el momento en que los hijos de Dios sean dados a conocer porque esperan ellos porque la creación perdió su verdadera finalidad entonces los animales los vegetales los minerales no están en su verdadera finalidad no notan o sea que los animales minerales vegetales ni aún el hombre va a ser para siempre así como está por eso metieron animales al arca porque no siempre van a estar así de animales ya ve que noé les pudo hablar y los pudo meter y convencer para restaurarlos ahora miren miren esto dice porque Dios había dispuesto dice que todo fuera en esperanza de ser libertado de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios porque dice alcanzar la creación no son los hijos los hijos vamos a alcanzar el nivel que deberíamos tener pero van a alcanzar su nivel que tenía animales vegetales minerales si dice dice la revisada de que la creación de que aún la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción tiene una liberación de todo el estado deprimido del estado de los animales yo puse aquí entran aún en esta esfera los animales sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre aún los animales y se quejan y sufren dolores como de parto y no sólo ellos sino también nosotros los que tenemos el espíritu que lo tenemos sólo como un anticipo dice de lo que viene sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios con lo cual serán liberados nuestros cuerpos pero cuando sean liberados esos cuerpos de los hombres que vamos a ser etéreos voladores como me vi yo en esa evangelización los animales ya no van a ser así como son por eso usted ve que en el en las estampas del reino del siglo venidero del Mesías los animales ya tienen otra otra ecología ya el león come paja ya el niño agarra un áspid y juega hula hula con el áspid pobre animal bueno entonces quiere decir que cambió todo por eso yo me preguntaba una vez ¿por qué señor metiste animales en el arca? para que se vea que los va a cambiar y no que va a ser otros porque usted ve que hasta animales inmundos se echaron y van a ser cambiados hasta cucarachas se han de haber echado y los hombres que entraron al arca fueron cambiados a nuevo mundo pero junto con ellos fueron cambiados los animales fueron cambiados más animales que hombres habían ocho hombres ocho seres humanos y ya sabes cuántos animales seguro y en Ninibe hasta los animales ayudaron por eso ahora bien todo va a ser cambiado no solamente lo animado va a ser cambiado lo inanimado va a ser cambiado el sol cambiada la luna cambiada las estrellas la atmósfera las aguas este parece otro evangelio ¿verdad? el otro es el otro este es este el de la Biblia bueno entonces nota usted que estamos de siglo en siglo de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto ahora vemos por espejo entonces veremos como somos vistos entonces veremos hay que leer 1 Corintios 13 y va a ver usted como hace una comparación ahí como que ahora somos niñitos que no entendemos ni lo que miramos pero viene el día en que vamos a entenderlo todo dice en el 13 8 las dos edades le puse yo aquí el amor jamás deja de ser bueno dejemos al amor por un lado porque los conocimientos el 9 y la profecía son cosas imperfectas ¿por qué? si son de Dios porque son temporales porque llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto o eterno por eso a mí me ha citado este pasaje para decirme que las lenguas eran del diablo las lenguas se acabarán me decía y esas pasarán ahora ya vino lo perfecto se huevo estaban perfectos perfectos entontecidos estaban porque lo perfecto no ha venido cuando venga esa edad es que nosotros confundimos nosotros vamos a hacernos perfectos o sea maduros adultos para un mundo que va a ser perfeccionado en la adultez o sea que la edad de nosotros será la estatura de Cristo pero la edad del mundo será lo perfecto que vendrá a arroparnos entonces la edad perfecta para los hombres perfectos de edad perfecta en nosotros para un mundo perfecto si no lo arruinamos nosotros va entrando entonces dice cuando yo era niño habla de una niñez entonces uno ha hablado como niño etcétera pero cuando venga cuando me haga hombre o sea cuando llegue a la perfección de la estatura entonces ya estaré preparado para un mundo perfecto ahora vemos de manera borrosa mire como vemos y ya presumimos desconocer mucho como por espejo y empañado pero un día el día que perfecto lo veremos todo tal como real es lo que vemos no es así hermano lo vemos así pero eso no es así por eso vemos las pobres vacas el perrito nos quiere hablar y no puede vendrá el día que nos va a decir todo lo que pensó durante todo el tiempo que no pudo hablar nos va a decir todo yo tengo un perrito que en casa que casi me habla así me hace y no lo oí luego me vuelve a hacer así y me queda mirando y me da lástima digo que me querrá decir no puede está bajo volumen con bajo volumen como que alguna vez pudo y él quisiera está esperando poder esbozarlo todo viene la edad perfecta entonces dice mi conocimiento mi conocimiento es ahora ahora por el momento imperfecto pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí por eso me preguntan y allá nos conoceremos así con que conocemos aquí hermano que estamos con el volumen bajo ya como irá a ser cuando tengamos la mente de Cristo conoceremos todo todo por eso dice que allá no va a haber profetas porque va a llegar un profeta por ahí si es que lo hubiera verdad va a llegar fíjese que yo vi no ya lo vi yo también fíjese que ya nadie enseñará a su compañero ninguno le dirá conoce porque ya conoce esa edad es la que esperamos pero esa es hasta el siglo eterno ni siquiera en el siglo venidero el siglo venidero todavía es de imposición de vara de hierro el eterno es de cetro y dice mire hermano dice solo hay tres dimensiones dice la fe trece la esperanza y el amor espíritu en mi cuerpo y dice que de las dos desaparecerán de las tres desaparecerán dos porque ya no habrá necesidad de esperanza porque ya lo tenemos ya no habrá necesidad de fe porque ya lo miraremos solo del amor porque Dios es eso amor estaremos en el aleluya que tal como le va como lo ve como lo ve que maravilla hermano no se si usted se goza estoy tratando de redimir el tiempo aquí todavía estoy en el tiempo en el cronos ya me enredé aquí con este aparato no sonó porque no se que marqué bueno el caso es que suenen ustedes aleluya como están los tres siglos en cual está en cual está usted en el presente no o no va a estar en el futuro en el venidero y va a estar en el eterno porque el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día aleluya aleluya gracias Gracias.